Ellas son las rayaditas Coca-Cola Y yo soy Maluma, y yo soy Maluma Yame Y tu mirada me dices sin que tú me digas nada Que hoy terminaré caminando en tu piel Así que si eres mía salamanes Y tu mirada me dices sin que tú me digas nada Que hoy terminaré caminando en tu piel Así que si eres mía salamanes Y tu mirada me lo dices todo sin que tú me digas nada Dame una señal para que matemos las ganas Que quiero robarte lentamente a tocarte Tu mirada me lo dices todo Sin que digas nada, dame una señal Que matemos las ganas Que quiero robarte lentamente a tocarte Y tu me dices con esos ojitos que son los que te delatan Que me gustaría terminar el pari en casa Y yo no me niego a ese culito que me mata Que me arrebataba Hace poco que te conocí Pero pareces esa niña que me hizo mucho gusto Tu eres un déjà vu Y tú mirándome a mí Y que sí, y que sí Un besito para mí Mi mirada me dices sin que tú me digas nada Que hoy terminaré caminando en tu piel Y que serás mía salamanes Y tu mirada me dices sin que tú me digas nada Que hoy terminaré caminando en tu piel Y que serás mía salamanes Y tu mirada me lo dices todo sin que tú me digas nada Dame una señal para que matemos las ganas Que quiero robarte lentamente a tocarte Y yo me sigo con ese Tu mirada me lo dices todo sin que digas nada Dame una señal para que matemos las ganas Que quiero robarte lentamente a tocarte Con una mirada sabía bien lo que quería Con una mirada descubrí que tú eras mía Con una mirada tú Y con una mirada yo Y con una mirada yo